Vamos de nuevo muchachos, vamos a volver a intentarlo. La tercera es la vencida donde hay quinto malo, dicen por ahí, ¿no? Así que vamos a ver aquí cómo, a ver si me van escuchando. Avísenme por favor si me escuchan. Estoy intentándolo nuevamente. Avísenme por favor si reconnect. Vamos a ver si puedo hacer algo esta vez. Voy a esperar unos minutitos. A ver si conseguimos que alguien se conecte por ahí. Vamos a ver. Voy manejando. Todavía no me cae la lluvia. Espero que no me caiga la lluvia pronto, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, ya veo que hay alguien contestado. Por favor, avísenme si hay audio. Porque me estaban diciendo en la anterior que no había audio. Déjame saber si hay audio, por favor. Para yo poder saludos. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Ya tienes audio. Ay, bendito. Ok, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias, gracias. Bueno, les había dicho que yo me había levantado hoy. Yo como me levanto todos los días agradeciéndole a Dios, agradeciéndole a la vida, agradeciéndole al universo. Porque estoy viva, porque puedo estar con mi familia. Pero hoy me desperté desgraciadamente, pues, dándome cuenta de que los seres humanos somos personas muy, muy difíciles. Que los seres humanos somos personas que realmente muchas veces no tenemos ni dignidad, ni tenemos moral. Me incluyo, porque soy un ser humano y sé que he cometido errores y que probablemente lo seguiré cometiendo. No soy perfecta. Pero desgraciadamente la mezquindad de algunas personas, el deseo de sobresalir, el deseo de... Tal vez tienen actitudes, intenciones políticas, otras agendas personales, los hace hacer cosas que son fuera de lugar. Y una de las cosas bien importantes que uno debe tener es respeto. Respeto respeto a las personas, respeto a los grupos, respeto a las organizaciones, respeto al liderazgo. Y pues eso, desgraciadamente en esta lucha, se ha perdido. Pero se ha perdido por el yo, yo, yo. Por el deseo de protagonismo, por el deseo de... Por mí vienen aquí, por mí hacen esto, por mí hacen el otro. Pero tan fea es la gente que se atribuyen cosas que no les corresponden. Que toman decisiones por una organización entera y la organización ni siquiera se está dando cuenta de lo que están haciendo. Y son tan descarados en andar poniendo flyers por todos lados. Quiero aclarar que la marcha no es concentración. Hay ando un flyer diciendo que nosotros nos vamos a concentrar en el consulado de Nicaragua. No, señores, nosotros no nos vamos a concentrar en el consulado de Nicaragua. Nosotros vamos a marchar desde el consulado de Nicaragua hasta cierta área y de regreso al consulado. Entonces es bien triste que nosotros, como organizadores, y se puede decir de esta marcha que no es que yo esté organizando, pero estoy, soy parte de un comité, ¿ok? No sepamos que nosotros no vamos a hacer una concentración cuando es una marcha y que estén publicando flyers que digan que es una concentración. A nosotros nos dicen los divisionistas, nos dicen etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros no nos metemos con ningún grupo. No alteramos sus actividades. A mí me importa un cacahuate que hagan lo que hagan las otras personas con que hagan algo, pero no se metan en las actividades del tranque de Miami. Las actividades del tranque de Miami las hacemos nosotros. Las convocamos nosotros y damos las instrucciones que se tengan que dar. Somos nosotros. En Miami hay una, hay una, hay una, hay este, una... Deben de haber protocolos que se respeten, ¿verdad? Pero en Miami se sabe que quienes organizan los plantones, marchas, etcétera, siempre han sido los nicas autoconvocados de Miami. No que ningún otro grupo no lo pueda hacer, por supuesto que sí, pero respetando los horarios de un grupo. Y no, y no, este, cambiando nuestras actividades sin que nosotros nos demos cuenta. O sea, ¿desde cuándo nuestra marcha del 7 de noviembre es una concentración? O sea, ¿y desde cuándo, y desde cuándo nosotros hemos dicho que vamos a salir con una caravana a la iglesia de San Árgata? Jamás, jamás, jamás. Entonces, si están viendo unos flyers que dicen que nosotros vamos a estar en, 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 este, en, 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 en una concentración en la, en la, en la, en el consulado de Nicaragua y que vamos a salir en una caravana a la, a, este, ¿cómo se llama? A la iglesia, eso es una mentira. Eso es información que está tratando de desviar lo que es, lo que es la, 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 la actividad que vamos a tener nosotros. Señores, hagan sus actividades, pongan la información cívica, que lindo, pero pongan la información correcta. No malinformen a la gente, no malinformen a la gente. ¿Por qué son las molestias de nosotros? Porque nosotros no nos metemos con ningún grupo, pero el montón de grupos se meten con nosotros. Señores, hagan sus cosas ustedes, tienen todo su derecho, como nicaragüenses, como grupos, como organizaciones, o como, o como solitario. Como sea, pero no te metas con las actividades del tranque de Miami, no te metas con las actividades de los nicas autoconvocados de Miami, porque esas actividades se han planeado desde mucho tiempo atrás, desde que antes que todos ustedes estuvieran haciendo esas cosas. No estoy tratando de hacer problemas, pero saben una cosa, hay que respetar y no malinformen. Yo sería incapaz, incapaz y cualquiera de nosotros, de tomarse las atribuciones, de decir que del Parque Rubén Darío se van a ir al Consulado de Nicaragua. ¿Con qué derecho voy a hacer algo así yo, si yo no pertenezco a ningún tipo de eso? Hubiese sido lindo que nosotros, cuando termináramos nuestra marcha, ir a apoyar al Rubén Darío. Claro que sí, ¿por qué no? Pero esta gente se encargan de transversar las cosas, se encargan de decir cosas que no son. También jamás, jamás va a salir una caravana del Consulado a la Iglesia de San Ágata. El Monseñor Baez tiene sus misas domingo a domingo en esa iglesia, domingo a domingo. Tenemos esa bendición de que esté en Miami y que él puede hacer eso, pero no transversen las cosas. Por eso Nicaragua está como está, por eso Nicaragua no va a avanzar, porque están las personas malintencionadas, porque no dejan que uno respire, no dejan que uno haga sus cosas tranquilamente. Si uno no se mete con ellos, malo, si se mete con ellos, malo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejen de transversar las cosas, concéntrense en sus actividades. ¿Qué tienen que andar de buenos samaritanos poniendo las actividades que vamos a tener nosotros? Qué bueno que lo hicieran, pero que sean actividades que pongan la información correcta, que no pongan la información equivocada. Pongan la información correcta. No hay ninguna concentración, es una marcha, marcha. Y estamos haciendo lo que la gran mayoría está haciendo, concentrándose en los consulados piricuacos, porque ahí es donde está la protesta, porque contra ellos es que tenemos que estar protestando. Entonces, dejen de estar transversando esto, dejen de estar buscando protagonismo, que aquí no hay protagonismo de nada, de absolutamente nada. La marcha es por Nicaragua, en protesta del régimen asesino-genocida de Daniel Ortega. Esto no es para que ninguno de nosotros, es para que ninguno de nosotros agarre el like, para que ninguno de nosotros le den el consulado de Miami, para que a ninguno de nosotros nos den un puesto en Nicaragua. No, señores, aquí no estamos para eso. Aquí estamos para ayudar, para ayudar. Eso es todo y no hay nada más atrás. Entonces, esas personas que andan transversando esto, qué tristeza. Solo les quiero decir que no hay concentración, es una marcha que los esperamos. Si ustedes gustan, ustedes pueden escoger ir al consulado, o ustedes pueden ir a cualquier otro lugar en donde haya una actividad de nicaragüenses. Esto no es obligatorio. Y nosotros no estamos poniendo una agenda, ni manipulando agendas, ni diciéndole a los otros grupos qué hacer, a como nos quieren imponer a nosotros. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Me mandaron un mensaje en privado. Vanesa, que en la reunión del domingo se acordó en el guacalito, que iba a haber una, que del consulado se iba a hacer una caravana. Y yo digo, pero vieron acá, y digo, ¿y quiénes de nosotros del tranque estuvimos ahí? Milton Rodrigo González, que es el representante del tranque, no estuvo en esa reunión. Entonces, señora, le digo, eso no es válido. Le digo, ¿por qué? Porque si no están los representantes de quienes están organizando la marcha, entonces, ¿cómo se les ocurre acordar algo que no está? Eso no tiene validez. Eso no tiene validez. Entonces, supuestamente hoy hay una reunión en el guacalito. A nosotros no nos han dicho nada. No nos han dicho ahora, no nos han dicho nada. Pero es triste, es triste que tomen decisiones sin los organizadores ahí. O sea, ¿qué les pasa? Por eso Nicaragua está como está. Por la mala sangre de las personas, por el arribismo, porque no respetan, porque no tienen ética. Entonces, cuando aprendan a tener ética, cuando aprendan a respetar, el cambio en Nicaragua se va a dar solo. Mientras ustedes no aprendan a respetar y a tener ética, ok, no se amparen del civismo. Y si van a hacer cosas cívicas, háganlas correctamente bien, pongan la información correcta. No hay concentración. Es una marcha que sale del consulado, que después les estaremos dando la ruta, que no va a ser muy larga. ¿Para qué? Para que no lleguen las tajeras después a meterse, a dividir la marcha, porque se confundieron, o yo no sé por qué, ¿verdad? Y aquí hablo con nombre y apellido, porque es que así deben de ser las cosas. O sea, aquí no hay protagonismo para nada, ni para nadie. Esto es por Nicaragua y creo que las cosas se deben de hacer bien. Ya basta de que estén tratando de boicotear. Hagan sus cosas, hagan sus actividades y déjenos en paz a nosotros. Hagan sus cosas, que Dios los bendiga. ¡Qué lindo! Y nosotros con mucho amor hubiéramos sido de ir a apoyar ahí. Claro que sí, porque esto es por Nicaragua. Pero ustedes se ponen de personas invivibles, indeseables, de personas malas. No sé cuál es la intención que tienen. Si al único que molestan es al país, a Nicaragua, porque realmente andamos haciendo muchas cosas tras bastidores, no las decimos, y ustedes arruinan las cosas. Arruinan las cosas, ¿por qué? Por protagonismo, porque te den cuatro likes, o porque te ven en una marcha que la va liderando. Por favor, o sea, grow up, grow up, crezcan. Sean un poquito más maduros. ¡Qué tristeza! En Nicaragua duele, pero lo que más duele es el tipo de algunos elementos nicaragüenses que andan por ahí. Se enojan conmigo. Vuelvo y les repito, a mí no me importa. Yo no estoy casada con nadie. Yo no tengo por qué quedar bien con nadie, porque mi lucha es por Nicaragua. A mí me importa muy poco que las cacatúas no me quieran, que las cacatúas vivan hablando de mí. Me vale, me vale. Viven tan pendientes de mi vida, que solo eso hacen, hablar de mí. Pobrecitas. Que busquen algo que hacer. A ver si las que tienen marido, ojalá que los maridos estén más pendientes de ellas, porque definitivamente no tienen vida. Pero bueno. Y las que están solteras, búsquense un novio, por favor, para que ya dejen de ocuparse de la vida de otros. Así es que nada. Yo ya estoy aquí llegando. Hubo un tráfico espantoso. Pero vamos a aprender a respetar. Vamos a aprender a respetar. Y hacer las cosas como deben de ser. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo guarde. Y ojalá algún día Nicaragua sea libre y pueda haber un cambio de corazón de verdad. Beso para todos. Chao.